¿Qué tal? Buenas tardes, gracias por estar con nosotros de nueva cuenta en un programa más de Agencia 3 Noticiero que transmitimos en vivo y en directo desde Tapachula, Chiapas, a través de las redes sociales de lunes a viernes, de 3 de la tarde en adelante. Hoy lunes 15 de julio de 2019 damos inicio con este programa en punto de las 3 de la tarde y está en los controles técnicos. Paco, buenas tardes. ¿Qué tal amigos? Buenas tardes. Héctor con el estado del tiempo. Buenas tardes amigos, bienvenidos a este programa y bueno, casi casi ya se está terminando la primera mitad de las quincenas y ya nomás unas horas para que acabe y empiece la segunda quincena del séptimo mes de este año, que parece ser que va, que le vuela el pelo, ¿verdad? Así es que amigos, hay que aprovechar el tiempo a lo máximo porque el agua, digo, el tiempo se va como el agua, así entre las manos. Pero bueno, el Servicio Meteorológico Nacional nos dice que tenemos dos ondas tropicales, la 16 que ya está por irse y que está entrando la número 17. Hay canales de baja presión y que van a provocar lluvias intensas en Sinaloa, Nayarit, Jalisco. Lluvias muy fuertes en Durango, Zacatecas, Guanajuato, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca. Lluvias fuertes en Nuevo León, Aguascalientes, Querétaro, Puebla, Veracruz y Chiapas. Lluvias fuertes, lluvias fuertes, van a caer aquí en Chiapas, tal vez no en todos los municipios, pero sí, está pronosticado que la lluvia llegue a Chiapas. Bueno, el clima en Tapachula, 33 grados centígrados, muy soleado, 62% de probabilidades de precipitación, 64% de humedad, vientos de 11 kilómetros por hora. En Tuxta Gutiérrez, también 33 grados centígrados, mayormente soleado, 3% de probabilidad de precipitación, 46% de humedad, con vientos de 10 kilómetros por hora. Bueno, y recuerden amigos, que ya les habíamos comentado que mañana eclipse parcial de luna. Acuérdense que este martes, mañana martes 16 de julio, pues este evento será visible en toda Sudamérica, casi toda Sudamérica, África, Asia, Oceanía y Europa. Así es que hay que estar pendiente para ver si nos toca un cachito de este evento, porque son eventos naturales que incluso quedan plasmados en la historia. O sea, en qué fechas fueron, para de ahí estar pronosticando los que vienen, exactamente. El dólar a 18.96, el euro a 21.35 y el quexal a 2.47. Y la gasolina definitivamente sigue en la red. Parece ser que nos quieren castigar durante todo este sexenio con ese precio. Dicen, no hay aumento, pero con eso es más que suficiente, porque son 4, casi 4.50 pesos, 4.50 de puro impuesto que estamos pagando. Entonces es altísimo por cada litro. Nos quitaron el impuesto. Ah, sí, ya estaríamos hablando de casi como 15 pesos el litro, que sería también caro. Claro, pero esa carga fiscal que la están regalando, no sabemos en qué la están regalando. Nos levantaron los gobiernos del PAN y del PRI, que bárbaro. Pero bueno, mira Héctor, mientras aquí se están haciendo pues ya programas para concientizar a la gente y ya para que tú llegues a los supermercados, mercados, ya no solicites bolsa de plástico y pues ya tomes tu popote, tus aguas naturales sin popote, pues el Grupo México derramó 3.000 litros de ácido sulfúrico al mar de Cortés y generó una matazón de marinas. Oye, pero ¿cómo es posible que estos señores? Nadie los castigue. Claro, pueden de manera irresponsable. Este es un ecocidio, de verdad, que no tiene nombre. Ya están saliendo los primeros resultados, muertes de... Sí, todo tipo de fauna, fauna y flora, porque acuérdense que también hay... Este ácido sulfúrico es de lo más criminal que puedan utilizar para cualquier actividad. Pero ahí está, 3.000 litros... Bueno, hay que sancionarlos, deben sancionarlos, incluso quitarles las concesiones, porque realmente... No, yo pienso que hasta deberían detener cárcel estos cuates, porque ¿cómo van a ser? Bueno, sí, mínimo que les quiten la concesión, porque no saben en dónde derramar ese tipo de sustancias, pues, o sea, acuérdense que ellos deberían encontrar la forma en cómo desintegrarla o cómo qué hacer. No, no puede decir, bueno, la voy a mandar al espacio, la voy a mandar al mar, al río, porque al final de cuentas causa un caos y causa daños irreparables que con dinero no se puede sustituir esto, ¿verdad? Sí, y además de eso, por ejemplo, para esas sustancias muy nocivas, hay lugares apropiados donde la gente va y los tiene que haber unos lugares donde están, ahí lo tienen en unos contenedores especiales, así como las pilas de celulares, de... Sí, todo tipo de pilas, sí, que sí, suelta un ácido también cuando se descompone, cuando se empieza a la tierra, la mata, no la contamina. Pero bueno, fíjate Héctor que hoy, hoy apareció, ya está corriendo en las redes ahí, este, pues, el ayuntamiento municipal de esta ciudad que encabeza Óscar Monría Penagos, pues, tuvo la sabia decisión de desaparecer ya. Ya hay 30 camiones de basura, recolectores de basura, ya están dando el servicio, ya están pasando regularmente en todas las colonias, calles y todo. Y ya esos camiones hacen el traslado al basurero municipal, ya no hay razón de que estén los contenedores estos que estaban, uno en el Puente Seco, otro aquí... Y solidaridad. Y solidaridad, y como cinco ahí en el San Juan, en el mercadito de... Pero esos contenedores generaban una contaminación bárbara. Todos los días era de tirar basura y la gente, pues, no nada más la tira en el lugar donde está especificado, te la tira por todos los lugares. No, hasta en el Puente, ya había... Sí, entonces, ese lugar apestaba, muy feo. Ya están saliendo ahí algunos que, ¡ay, qué pobrecitos! Muchos son de la tercera edad. Pero mira, voy a mostrar un video para que sepan ustedes el daño, el daño que causaban estos señores a la sociedad y al medio ambiente, de verdad, los tricicleros. ¿Te acuerdas? Ahí en el 11 poniente, entre 12 y 14 norte, ahí donde está el Puente... Puente Seco. Cuatancito, no, más abajo. Ah, sí, sí. Que todos los días había toneladas de basura ahí, un asco, ratas, todo. Y los medios de comunicación, este, que están precisamente solo para eso, ¿no? Para ver de dónde viene el problema, no, pues, es que es una administración cochina, es esto. Y nosotros siempre dijimos, no, no es cochina la administración. Son cochinos e inconscientes los que tiran sus desechos. Los ciudadanos que hacen esa labor. Pero mira quiénes eran, y lo hemos dicho en más de una ocasión, los mismos tricicleros que tienen la encomienda de subir, de... De levantar la basura. De cobrar, porque te cobran, te cobran por levantarte tu basura, les das PET, les das, este, aluminio, y todo, ellos lo comercian. Pero esos cabrones, en lugar de llevarlos al contenedor, mira lo que hacía este, por ejemplo, ya los de esa zona de ahí, del, de la 2 y 14, los vecinos tuvieron que ponerse bravos y gritarles, mira, ahí está, para que vean que no miento. Es un mismo triciclero, el que está tirando todos los desechos en esa zona. Es terrible, ¿no? O sea, ellos cobraban por esa... Por levantar esa basura y llevarla al contenedor. Al contenedor. Pero en lugar de llevarla al contenedor, unos señores te la tiraban en cualquier vía pública. Y ahí está el hecho, hay un vecino, dos vecinos que están bien enojados, ya están aburridos, de que todo el tiempo tengan malos olores, de que todo el tiempo tengan ratas, cucarachas, y un cochinero en esa zona, lo habíamos comentado, no sabíamos, pensábamos que eran vecinos o gente... No, son los mismos tricicleros, los que recogen basura, los que tiran, y por diferentes lugares... ¿Tienen los cobros? En el baño del escombro y lo tiran en calles. En donde se les dé la gana. Y van y se ponen al brinco. Sí, ahora, para los que están defendiendo, de verdad, ahí vimos un comentario de nuestro gran amigo, Miguel Ángel Carrillo, lo respetamos, pero debe darse cuenta él también, cuál es la situación de problema que ya tenemos aquí con estos tricicleros, que ya no solamente, pues, nos cobran caro, ya aparecieron los camiones recolectores, ya no pagamos mucho. Ahora, que sigan tirando sus desechos ahí, en lugar de llevar, ¿para qué están los contenedores entonces? ¿No? Y qué bien que los sacaron, los eliminaron, pero ahí ya están diciendo que pobres son de la tercera. No, 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 son unos contaminadores. Bueno, hay un comentario ahí de Gloria de Aquino Martínez, dice, en la colonia El Porvenir solamente ha pasado una vez, y mi pregunta, pues, es hecha para saber qué día estaban pasando por aquí. Refirieron que no saben, dice, que según ellos, que no tenían esta ruta establecida. O sea, les preguntó a los señores. Bueno, qué bueno, qué bueno, ahí, fíjate que Gloria de Aquino fue una de las primeras que, cuando dijeron, puso en su página, Miguel Ángel Carrillo, que habían levantado los contenedores, fue la primera que dijo, excelente medida, excelente medida, pero sí deben de verse la otra situación, de que los camiones... Sí, pues pasen, porque si no, ahora va a ser una llave petata. Claro. Y la otra, fíjate, qué bueno que lo dice Gloria, qué bueno que fue, y este, pues con el valor civil, le fue a decir, miren, oye, ¿cuándo van a pasar? Aclárenme. Cada cuántos días. Pero, por ejemplo, allá en las, en esas, este, colonias ahí, como San José, Lerén, donde hay andadores, fíjate, hubo unas personas, un pequeño grupo, que querían que los trabajadores del camión recolector, se bajaran, y fueran casa por casa, a traer la basura, y por eso, luego agarraron, llamaron a los medios, que están muy prestos a esto, y decir que ahí no pasaba el, pues sí, pero no pueden entrar casa por casa, van a pararse ahí en San José, y ahí que salgan a tirar la basura. Claro, imagínate, nunca acabarían. Imagínate que pase casa por casa, o, o porque yo no quiero ir a llevar al lugar, pasa a traerme la, no, no se vale. Y hay un punto de, 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 de reunión. Ahora, lo que dice Gloria, pues sí, tiene razón, hay que aclarar, y hay que decirle a la autoridad, cuándo va a pasar allá, en el porvenir. Claro, y ellos tienen que calendarizar. Están, claro. Sí, sí, pasamos, si a lo mejor no está dentro de la ruta, pues ya que le establecen. Claro, ya, es una colonia bastante grande. En el parque, en el Bicentenario, ya ahí vi que hay unas, están las, las, las rutas, están las rutas. Entonces, hay que ver, si esas colonias están o no están, y si no están, bueno, hay que ir al ayuntamiento. Oigan, el porvenir es una colonia, grande, grande, y tiene que pasar, si está allí, va a San, a, al Edén, va a Toluquita, tiene que ir. Y aquí está nada más, más cerca que ahí está la caración, pero sí de que, qué bueno que desaparecieron, desaparezcan los contenedores, qué bueno, qué bueno, que metan en cintura, a, a tricicleros, como este cochino que, oye, no hombre, cuantos de esos habrán así, que la gente, no, y a veces, inclusive, si sacan machete, inclusive, la van tirando por la, por la cola, dejan una bolsa, dejan otra, hace como que se, le tiró, se cayó, ahí la van dejando, no hay que, si no, hay que, cómo es que los correteen, y los metan a la calle, la semana pasada, se decimos, mil pesos de multas, es la que, la que te va a cobrar el ayuntamiento, si te sorprende, tirando basura, en la calle, o sea, tirando basura, y te lo dejas en la calle, pues, o sea, no es justo, no, está bien, no, pues hay que estar prevenido, no tomar foto a las personas, que estén haciendo eso, y que se les sancione, con evidencia, con evidencia, porque si no, esta situación no se va a acabar, nunca se va a acabar, no, la gente, más, la gente, por la buena, no reacciona, más en estos momentos, que está, no, que la inconformidad, que por qué los camiones, que por cualquier cosita, aunque sea, algo que no, este, cómo se dice, algo ilegal, como el hecho de que, oye, tienes que pasar a casa por casa, no, pues esto, es un abuso, vayan al centro de, donde va a estar el camión, ahí en el, con el acopio, y ahí lleguen, pero ya eso lo hacen, eh, cómo se dice, propagar, como información, que quieren, de alguna manera, quién sabe, eh, qué provocar, algún tipo de estabilización, esto es como, ya ves que crecimos, con la, vendimia, la vendimia ambulante, que tan es así, que la gente cree, que es parte de, de lo, de lo legal, de lo legal, que la gente, no, es que son buenos, pobrecitos, pobrecitos, mira, que lo sacaron, de ahí, pues ya le dijeron al señor, ya esos pobrecitos, ya tienen casa, tienen carro, sí, tienen dos, tres terrenos, tienen, dos, tres queridas, diez, diez espacios, para vender, ahí en la vía pública, el líder está millonario, ahí está, está Rosario Vázquez Hernández, dicen que se compró, no es una residencia, aquí por la 15 Oriente, aquí por esta, perdón, por acá por la zona Oriente, en la Oriente, dicen que no es una residencia, es una mansión, la que, dicen que nada más en el estacionamiento, entran 15 vehículos, tiene alberca, tiene todo, no, es un palacio, ¿cómo lo hizo esta señora, si ni siquiera la primaria, ni la primaria terminó? Muy buena, haciendo negocios, invadiendo calles, ella era la principal, este, la invasora de Tapachula, ella fue, y ahí están sus millones, y cargos públicos y políticos. en la gente se cortó millones, pues toda esa residencia, no, pues hay que investigarla, la rata, bueno, fíjense que falleció, la leyenda del goceo, Perdel Wittaker, no sé si se acuerdan de Wittaker, a los 55 años, años de edad, excampeón mundial, estadounidense, se le dominaban, sí, Sweet Pea, fue atropellado, por un vehículo, ayer en Virginia, él fue campeón, en cuatro divisiones, se retiró, en 2001, con un récord, de 40 ganados, cuatro empatados, y uno perdido, imagínense, incluyendo, 17 victorias, por no cabo, y después, cuando ya se retiró, pues se, este, trabajó como entrenador, pero con Julio César Chávez, fue la, la pelea, del siglo, creo que, Wittaker, Wittaker, se dio un agarrón, ganó, miembro del Salón Internacional, de la Fama del Boxeo, nombrado, boxeador del año, del año, por la revista, Ring, en 1989, y fue campeón olímpico, en 1989, una trayectoria, una trayectoria, una trayectoria, una trayectoria, un carro, lo atropella, y lo mata, lo mata, terrible, fíjate, una leyenda, una leyenda, de esos hombres, que no se dan, este, tan fácil, pues, seguidos, imagínate, 40, 40 victorias, 4 empates, una sola derrota, no recuerdo, con Julio César Chávez fue, esa fue la pelea, del siglo, que protagonizaron, y que le ganó, creo, Julio César, pero, de verdad, que esa actitud, del principio, a fin, así bien, sí, no sabe, fíjate, que encontraron, un desfalco, de 2 mil, millones, de dólares, a Rubén Moreira, ya ves que, Rubén Moreira, quedó de, de interino, de sustituto, de su hermano, Humberto, o sea, si este tiene, una, una, un desfalco, de 2 mil millones, de pesos, de cuánto será, el desfalco, de, terrible, no es que estos, este, gobernantes, esta generación, de gobernantes, no vienen a gobernar, desafortunadamente, vienen a saquear, o sea, vienen con la consigna, de llevarse, todo, porque la misma ley, lo protege, o sea, no hay forma, en cómo denunciarlo, no hay forma, en cómo, este, que lo agarren, y lo metan a la cárcel, nada, aunque, aunque, porque dejaron todo, también, el hecho, que las leyes, las leyes, o la justicia, no puede hacer nada, porque todo queda, no, no son delitos de gravedad, el depotismo, la corrupción, no es de gravedad, entonces, salen, o una pequeña fiancita, ya salen, ellos bien tranquilos, y así, pues, sabemos, cuánto, van a seguir, durante mucho tiempo, fíjate, que un joven, allá en la India, revivió, minutos antes, de que lo quemara, su madre, él, tenía hepatitis, entonces, se descompensó, falleció, estuvo en coma, muerto, ya lo iban a cremar, de repente, su mamá, vio que lloraba, revivió, y, recobró, porque estuvo en estado, comatoso, mucho tiempo, recobró, y se recuperó, la periodista, Jalapeña, Jalapeña, proviene de Jalapa, Veracruz, Coquis Gómez, pues, su agresor, pagó una fianza, de cinco mil pesos, y salió libre, le puso una moquetiza, su agresor, ya, este, visto, ya detenido, y, no, ya, ya, ya está afuera, también, así como, por eso que dicen, de las, las, las leyes, las leyes, no están, este, pero es que, es lo que dicen, pues, este, muchos abogados, este, estudian, después de la prepa, cinco años, y resulta que quienes hacen las leyes, son verdaderos ignorantes, que llegan al congreso, porque en el congreso, es donde se hacen las leyes, entonces, como es que, la ley misma, oye, alguien que no estudió, ni la imaginemos, cuando fue Manuel Velasco, que no tenemos ningún documento que diga, que estudió cuando menos la prepa, que llegue, y esté haciendo leyes, o esté aprobando leyes, si no, o que al, al, al poder de justicia, llegue un ignorante, como fue Rutile, el caso de Rutile Escandón Cadenas, que él nunca litigó, él todo el tiempo ha sido político, él nunca ganó ni un divorcio, ni un, no sacó ni un borracho, de la cárcel, pues como es posible, ahí se conjugaba todo, el poder legislativo, con el poder, eh, judicial, pues ahí de la mano, para, para despedazar, el sistema, de justicia, ahí, colapsado, por el, porque tenemos tan, despedazado el sistema, porque, quienes lo hacen, ni saben, fíjate que allá, en la India, tres muertos, y treinta heridos, cuando estaban en un juego mecánico, que se partió, en dos pedazos, esto fue allá, en el, en el parque, Kankaria, en la ciudad de, Ahmedabad, la India, era un discovery, que medía cerca de 20 metros de altura, y a la hora que se parte, pues se viene, muerto, solo llegaron pagos, a maestros de telebachillerato, dicen, telebachillerato comunitario, o sea, los otros interinos, ¿te acuerdas, que los de telebachillerato, los tuvimos acá, hace un año, dos años, que vino el maestro, y que hasta ahora, mira, ya, cuando menos, ya después de cuánto tiempo, ya van a recibir para pagar, y para no ir a la cárcel, porque con eso ya está, está pagado, está endeudado, fíjate que a los 15 años, falleció, heredera de dinastía financiera, más poderosa de Europa, una de 15 años, la muchachita, iba en una cuatrimoto, y se accidentó, y ahí fallece, ahí están los accidentes, ahí está el de, este que estás dando a conocer, el de Wittaker, el de Wittaker, y el de esta niña, mira, se, todo, ahí está, la semana, muy rica, sí, estaba de vacaciones la niña, y se fue a pasear, pues a veces, eso es lo que pasa, ¿no?, cuando se desborda, se desborda la alegría, igual dicen que, mucha tristeza, o mucha alegría, puede ser consecuencia, de accidentes fatales, y ahí está la consecuencia, ¿no?, por ejemplo, cuando se van al mar, cuando se meten a los ríos, sin medir, sin saber nadar, vas muy feliz, vas muy feliz, haciendo el rato, y cuando te agarra, bueno, oye, ya están diciendo, que la desaparición de poderes, en Baja California, va en serio, ya Porfirio Muñoz Ledo, ya, sí, él es uno de los primeros, que ha estado, este, resulta, pues de que, este, hacen una simulación, de una votación, en el congreso, y resulta que gana, que se prolonga, tres años más, digo, que terrible es esto, como es posible, que hacemos, ya, ya, fue, para dos años, debe de terminar su periodo, y dejar que, Juan Sabines Guerrero, fue el que quiso hacer, esa jugada, y la, casi, casi, la dura, de no haber sido, por ese amparo, de inconstitucionalidad, que interpuso un abogado, en tiempo y forma, si no, lo tuvié, a ver, lo tuviéramos todavía, terminando, por, obra, y, y, del congreso del estado, porque ellos son los que aprobaban, solo faltaba, que se publicara, en el libro, oficial de la federación, y ya hubiera quedado, bien constituido, entonces, no lo logró acá, y se van a Baja California, y hay el gobierno, ¿cómo se llama?, es morenista, ¿no?, y ahí llegó, ahí llegó, el asesor, uno de los superasesores, de Pablo Salazar, Mendiluchía, como secretario de gobierno, Amador Rodríguez Lozano, acuérdate, aquel, el que, el que supuestamente, siguió con Juan Sabines Guerrero, lo que estuvo con Pablo, siguió con Juan Sabines Guerrero, como procurador, y convirtió, aquel cargamento, de droga, supuestamente, en la tosa, él es Amador Rodríguez, hoy está, el secretario de gobierno, yo creo que, como es asesor, pero, fíjate, lo le dijo al gobernador, ahí, ya hubo, mucha irritación, de, incluso, priistas, panistas, están amenazando, con desaforar, con despensar, hacerle juicio político, a todos aquellos, este, diputados, que pertenecían, a sus bancadas, y que, apoyan, ¿cómo es lo que te, cómo es que, apoyan algo que es, y llegan, ¿cuántos, otros tres años, ¿cuántos recibieron de dinero? Otros tres años, y eso viene pasando en todos, o sea, llegan, como de oposición, y se vuelven parte del sistema, porque le dan una lanita, el cañonazo, pero imagínate, que estos ya quedaron, bien descubiertos, ya, pues si los expulsan, que lo hagan, y, sinceramente, ya no lo ponen, y que, por río Muñoz Ledo, de verdad, es un gobierno, que acaba de ganar la elección, y ya el señor, ya está sacando las uñas, bien bonito, solo falta que, el teporochón, de ahí de Puebla, ¿cómo se llama? Este, ah, Barbosa, Barbosa, con Juan Sabines Guerrero, que ahí está Juan Sabines Guerrero, también, le digan lo mismo, yo no lo pude, yo no lo logré, pero acá sí vamos a hacerlo, imagínate, bueno, fíjate que ahí en Suchiate, hace ratos, una, una, una persona masculina, se desmaya, luego de ingerir, una bebida energética, denominada raptor, esto ocurre, a la orilla del río Suchiate, cuando ya llegan los, el personal de, socorristas de la Cruz Roja, de Tecumumán, pues le hacen la valoración, y ya estaba, ya estaba cadáver, ya se había muerto, ¿qué pasó? no sabemos, pero dicen que se tomó un rapto, y, 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 ¿qué compras? en esas bebidas energéticas, una vez que está el Bull, se están varias, este, bebidas que, que ciertamente son drogas muy fuertes, porque, por ejemplo, el Bull, te tomas un Bull, y te van para tres días, que no puedes dormir, no, pues es que, está de llevar, a ver qué tipo de droga, mira, asesinaron a un exdirector, de la policía preventiva, dice, allá en Acapulco, dos hombres, en motocicleta, lo interceptaron, ahí en Costa Azul, le metieron de balazo, su nombre, José Antonio Venancio Varga, y fue director, de la policía preventiva, en noviembre 18, a abril del 19, o sea, no tiene, penas, mira cómo está, Jocotán, ahí en Zapopan, para ver si quieres, por lo de las lluvias, que están en su, las de conozco, ya ni siquiera, como es, en caminos de serranía, si vas a cruzar, de acuerdos, de arroyo, no, no es en la ciudad, en la ciudad de la Cosa, este lleva, una cancela, ¿verdad? sí, si te tira, si te tira, si te tira, y te lleva, no, está corrido, no, y es que fíjate, que por ejemplo, acá en Tapachula, cuando llueve mucho, cuando baja el agua de allá, de la Chinda Ferruera, aunque sea muy pequeña, te mueve, pasa, viene con mucha fuerza, demasiada fuerza, ahora, ahora, en esta zona, donde estaba, que hicieron, ahí por la, en el Parque Vialecto, parte ya, en una, terna, la terna, que no estaba bien, durante mucho tiempo, quedó, ahí había un desagüe, de todas las, aguas pluviales, y era un corriental, de río, creo que lo quiso, arreglar del toro, donde el toro se quiso, se aventó, una obra pésima, y ahí dejó la alcantarilla, no se arregló, no se imagina, terrible, bueno, allá en Oaxaca, este, un abogado, fue baleado, frente a los juzgados, allá, juzgado de lo familiar, esto fue en Matías Romero, este, sobre, este, este juzgado, está sobre la calle, este, hombres ilustres, y, el nombre del abogado, Miguel de Jesús, ya, te lo mataron, a este, cerca de las cuatro, de la tarde, no, con el sol, todavía, así como, el día, antes, se balancaron, en esos juzgados, pues siempre hay gente, hay policía, claro, mira, un juez penal de Cholula, juzgador de presos políticos, 30 años, sin título, ni cédula, ¿cómo la ves? No, y, y siguen, por eso, parte de, de muchos de los, este, dictámenes, o de los juzgados, de cómo juzgan a la gente, está hecha, pedazos, por ejemplo, en lo familiar, me acabo de enterar, de una persona, que se divorcia, de su mujer, pero, este, le dan chance, de que un día, vea a su hijo, al otro, a sus hijas, un día sí, un día no, domingo, no tiene acceso, a las, a las niñas, y, pero, si quiere él, sacar, que digan, hijas, vamos a tomarnos un cafecito, tiene que ir un actuario, te imaginas, o sea, que, pero, mira, todos esos problemas, porque los que juzgan, son unos verdaderos inútiles, que no tienen, no solamente los que juzgan, los que también están arriba, así, que acá, por eso, pero, pero el que juzga, oiga, debe de aplicar el criterio, le hablan, no es rútiles, tanto, es que, este, te dejan en indefensión, a los hijos, cuando se supone, que el del derecho, es de los hijos, oiga, como su papá, no los puede sacar, como no, es que dicen, que tienen que ir un actuario, tienes que solitario, un actuario, y si van a ir, ahí tiene que ir el actuario, oiga, que terrible, y hay algunos, de que hasta les quitan, la patria potestad, solamente, porque dicen, no, es que es un bandido, y resulta, que no es un bandido, si, al final, no es un bandido, la bandida, es la esposa, la bandida, pero, ya no puedes, contra demandar, no puedes hacer nada, nada, porque ellos mismos, pero, pero eso, yo, para mí, es que carecen, de escrúpulos, y conocimiento, y conocimiento, porque, lo primero, que si tuviera conocimiento, dijera, no lo hago, porque es ilegal, es ilegal, porque estoy quitándole, los derechos, al niño, porque lo primero, que te dicen, no, es que los derechos, son del niño, pero si tú le quitas, al papá, o a la mamá, ya no está, ya está violando, sus derechos, claro, porque, es como cuando están, ahorita, diciendo, de que los gays, o las parejas, así de esas, lesbicos, que quieran, adoptar, oiga, estás violando, los derechos de al niño, porque no sabemos, si él quiere, realmente vivir, con una familia de esas, y si quiere, sufrir lo que han sufrido, los niños con ellos, como autoridad, la autoridad, en forma torpe, dice, no, sí que se lo lleve, oye, eso quiere decir, que son unos verdaderos, torpes los duradores, pero bueno, en la universidad, hace poco, mundial, en Napoli, que se está llevando a cabo, en Napoli, México ganó, oro, pero la prueba, de 4 por 4, una de velocidad, de las cuales, solamente creo, Ana Guevara, y este, no había más, pero hoy hay, hay como 2, 3 medallas, pero yo me refiero, al atletismo, porque en el atletismo, durante años, no, el atletismo, también, una mexicana, durante años, 400 metros, mexicano, no, no habíamos, ni participábamos, en las finales, o sea, y ahora, y ahora, le vieron la espalda, a los de Kenia, Duganda, todos que ahí, van atrás de ellos, hay un comentario, de Diana Fernández, dice, en base a lo que, estábamos comentando, hace rato, dice, falta de criterio, pues si, efectivamente, no, no puede haber, esta situación, impartir la ley, impartir las, las normas, y todo lo que hay que hacer, sin que tengan, un criterio, bueno, saludos a Dianita, que nos está viendo, desde allá, de Tamaulipas, México, bueno, entramos, fíjate, ya está saliendo, ya ves que, el incendio, gran incendio de Cocula, una falsedad, ahora está saliendo, ya ves que habían dicho, que, los alumnos, los 43 normalistas, de Ayotzinapa, se habían llevado, un camión, que llevaba, una carga de droga, y que, que iba para Nueva York, decía, oye, pero yo creo que, también era un poco, en un camión, como va a pasar, como va a pasar, este, la aduana, para el guerrero, ponle que, en ese entonces, estaba Rivero, verdad, el gobernador, pone todo, todo guerrero, que pase todo, pero, y que pase, Estados Unidos, claro, como va a pasar, pero bueno, esas fueron, se dieron muchas fantasías, fantasías, aquel incendio, de Cocula, el que ya digo, ya me cansé, ya me cansé, como río, caramba, como río, pero fíjate, que está saliendo, que desde el momento, de la atención, de los jóvenes, de Ayotzinapa, se sabía, claramente, que el trasfondo, era la mina de oro, más rica, de América, a tajo abierto, y explotada, en Ayotzinapa, los jóvenes estudiantes, manifestaban, la inconformidad, del pueblo, por el impacto ambiental, que dicha mina, causaba a la población, y al gobierno federal, no le quedó, más remedio, que desaparecerlo, hay videos, e información al respecto, de toda la trama, y simulación, realizada al respecto, donde la policía federal, resultó, de lo más involucrada, siendo estos, los que encubrieron, la desaparición, y asesinato, de dichos jóvenes, argumentando, que los muchachos, se dieron cuenta, de un cargamento, de cocaína, custodiado, por los federales, siendo esto, una simulación, y una gran mentira, es lo que decimos, verdad, al igual, de las cortinas, de humo, que, dieron, este, Murillo, cara, y, Miguel Ángel Osorio Chong, de investigarse a fondo, debe investigarse a fondo, por parte, de la, Fiscalía General, de la República, de Alejandro Germanero, y dar la realidad, de lo sucedido, y parar, actividad de dicha mina, ya que hay mucho, se está involucrado, en el caso, de, la misma forma, quitar de funciones, a, pues a Osorio Chong, si está, bueno, él es, senador, un nominal, él, 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 no es, ni siquiera, fue a elección, él, se le puede quitar, entonces, así las cosas, miren, es una minita, una minita de oro, como esas, tantas minas, que hay por todo lado, en Guerrero, en Guerrero, y acá en Chiapas, y que fue lo que precisamente, le hizo temblar, las patas, a la Josefa, y prefirió mejor decir, que había parado un avión, y había sido abuso de poder, y mejor me salgo, por la tangente, porque a eso, se iba a enfrentar, a las minas, a la, a la, al cierre de minas, pues, hasta su papá, está metido ahí, yo creo, José Patrocinio González Garrido, Manuel Velasco, todos los gobernantes, tienen, este, intereses, en las minas, y si son minas, que, que había mucha, es que por ejemplo, ya un kilo, ya estás hablando, de más de un millón de pesos, ah si, claro, y este, pero, eso, las minas, que otra cosa, dijimos Héctor, la, no, las hidroeléctricas, las hidroeléctricas, los campos eólicos, muy, intereses muy fuertes, que hicieron que, Josefa dijera, me voy mejor, y así, si hasta, así la cosa, de que quisieron, tantas mentiras, dieron en torno al caso de, de los 43 jornalistas de Ayotzinapa, y yo creo que ya es justo, que diga, y este es el primero, que va a venir así como, Juan Collado, verdad, ya cayó este, viene este, y este es el que va a soltar la sopa, porque, hay muchas, este, mucha tela de donde, de, para tejer acá esto, por así las cosas. Bueno, antes de, de terminar el tema, entrar al tema, este, pues hoy inició, el plan vacacional, el 2019, el 38, su serie que va, ahí, estuvo por primera vez, la secretaria, Sonia Cancino Pascasio, que es, que es la nueva, secretaria general, acá de Chiapas, de este sindicato, ahí estuvo, este, no, del sindicato, del sindicato, y también estuvo, pues, el delegado del IMSS, Arturo Pacheco, esto es, son para los hijos, de los trabajadores, del sindicato, de trabajadores, del seguro social, donde, pues, ahí, de partir de hoy, 15, hasta el 2 de agosto, van a estar ahí, este, pues, teniendo algunas actividades, recreativas, este, de, hacer este, trabajos, de hacer este, equipos, les dan actaciones, dan todo, le dan todo, o sea, es un bonito, un plan vacacional, muy educativo, se ve de todo ahí, pues, hoy ya inició, y este, se espera que tengan buenos dividendos, ¿no? Bueno, y también el ayuntamiento, ya dio inicio, en forma oficial, el periodo vacacional, que, ojalá que, pues, este, la gente aproveche, los diferentes cursos, que ofrecen, porque luego es, pues, ahí es, ahí es, este, gratis, ¿no? Si, tengo entendido, incluso, pero si hay un pago simbólico, pues, hay que hacerlo, porque te van a enseñar actividades, diferentes actividades, o vas a, este, pues, a llevar a tus hijos, en lugar de que estén acostados, este, no, pues, viendo televisión, o viendo puro, es una actividad, que tengan una actividad, donde se desarrollen sus habilidades, pues, fíjate que, las, 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 las bases magisteriales organizadas, hoy se reunieron con autoridades de la Secretaría de Educación, porque hay un conflicto de interés, fíjate que desde hace unos días, una directora de allá, de Talismán, de la telesecundaria, la 1415, decidió ella por cuenta propia, esta, la cambio de la 021 a la 36, a la zona escolar, y eso es algo, un procedente, eso tiene que hacerse, bueno, ni desde allá arriba, porque ya las zonas escolares, están definidas, unificadas, y, esto, pues, se dan ahí los procesos de cambio, y, y, y al quitar una escuela, por ejemplo, esta es de Talismán, muchos maestros que están en zonas rurales, quieren llegar ahí, y la señora dijo, no, pues, este, me cambio de zona, no es, no, no es posible, y ese problema, ya están involucrados, los maestros de ambas zonas, de la sección 40 del CENTE, bueno, no hay más comentarios, bueno, pues, amigo, antes de irnos, un saludo al ingeniero, Carlos Díaz Saldañas, un saludo, que ya desde hace rato, no lo hemos visto, al compañero periodista, Diego Victorio Santizo, también un, un compañero, muy, muy, este, activo, en cuanto a las redes, a, Líbero, Cíndaro, Gipsy, Cuore, también, que últimamente, ya no hizo ningún comentario, hoy, ya, este, estuvo muy callado, no lo vimos, Frankin, Frankin, Giovanni Monzón Besares, a Gloria de Aquino, saludos, Gloria, allá en el porvenir, a Edi Pintor, es un pintor, este, ¿cómo se llama? Rotula, es un buen, excelente rotulista, Carlos Ramos, saludos, Carlitos, María Soledad Díaz Roel, allá en Chile, saludos, saludos, Diana Fernández, allá en Tamaulipas, también, nos manda saludos, a que nos, exacto, que nos manda saludos, también hay que aprovechar, y mandarle un saludo, a, este, Verónica, Lidia, Verónica Rapetti, allá en Argentina, otra mujer, muy activa, en las redes, andan, pero, muy fuertes, Chape de la Cuara, Chape de la Cuara, perdón, y desde el sur, Gardames Peregrino, es el director del periódico, desde el sur, hermano, Ramón Verdugo, un activista, Ramón Verdugo, bastante, activista, de los derechos humanos, pero, de los migrantes, pero, de los niños, Alberto González Martínez, también, un compañero, excelente, este, columnista, saludos a todos, lo más, que no, 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 nos vemos mañana, amigos,